hola a todos y a todas vamos a continuar su nuevo capítulo de joshis aislan déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez como lo ven al parecer ese es un lugar conquistado hay una bandera de jay por ahí ese es el lugar donde ya conquistamos el primer mundo en otras palabras ya hemos vencido al post del castillo ahora estamos en el mundo 2 hemos comenzado con una idea con pie derecho pero el que comenzamos comenzamos ahí conocimos a los cupa trupa y los para trupa la parte más difícil fue los bloques que parecían tetris si estuvieran jugando al petris y ahora vamos con el joshis rosa a ver como me voy a ir a los chicos del béisbol lanzan huevos a la un soldado disparado en la edición que indique la flecha en la flecha ahora sí no hay un muro por ahí uy pero que es un cactus ah ya vamos a hacer un poquete vamos a hacer un trope elاز por aquí vamos a hacer un poquete vamos a hacer un petro de como me voy a poner a las manos en la parte de como me voy a poner Una vida perfecta, y el frijol mágico sale, aquí hay un Chaigai, ahora sí. Vamos allá, ya veo, eso estuvo cerca, había que dejar la planta un corto periodo de tiempo. Bueno, ahora sí. Una super sella para convertirte en Mario Superstar. Esto sí que es super, corre con B, flota en el aire, sube por las paredes, eres invencible. Aquí solo puede pasar alguien pequeño. Bien, vamos a ver cuál es el Superstar de donde está hablando. Ah, ya, hay que tirarle el huevo a esa flecha. Ahora sí. Ahora sí. Ah, ya, cuando se convierte en Superstar, Superestrella, Yoshi se convierte en un huevo y Mario como una especie de superhéroe, o algo por el estilo. Ah, ya, 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 ya. Un posible bonus, ya sea para obtener más vidas o para obtener más objetos. Aquí nos lanzan algunas cosas, algún nubo. Ahora sí. Le damos un buen estrellón al Shigai. Ah, y ya tenemos completas las estrellas. Ah, esos eran caminos secretos. Válgame la redundancia. Ah, no hay huevo. Ya estamos al límite. Ahora. Un ratón. Con un huevo. Uy. No debo darle papaya a la planta. Vamos. 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 ¿Quieres un verdadero laberito? Aquí no stands. Ojo. ¿Ojo. Donde están? Ya tenemos más ratones Dispare fuego Bueno, aquí no se puede pasar Así que Tenemos que ir seguros Uy, aquí es un Laberinto Así dejaremos De esa planta Al fin salimos De ese laberinto Y aquí tenemos El Yoshi Topo Vámonos Bueno Solamente faltaban Esas dos moneditas y ya Estamos en un túnel Ah, otra vida Aquí Así evitamos que nos soque Sus bichejos Seguimos bajando Uy Y tenemos un huevo Vamos a pagar Nuestra colección Lanza enemigos O huevos Al tuplipán Y gane Cedillas o monedas Un rat Ahora estamos sin armas Sin balas Sin municiones Y se estuvo cerca Y ahora Al fin Al fin logramos El laberinto Y llegamos Vaya Si que fue Difícil No No hay bonus Bueno Pero de que pasamos Pasamos Ahora si Vamos Donde están Las barras Vamos a ver De que se trata Ese nivel A que A que saben Los Pacos Un Fantasgo No No lo alcancé Pero Es que Seguro Es que Más municiones Fantasgo Son como Unos huevos Extra Recibimos Una vida Extra 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 Hemos recibido Una vida Extra A ver Ya Bueno Ya tenemos Otras monedas Más Este bloque A ver si Le damos De lleno Así Y ahora Si Ahora si Parece Que no Al menos Tenemos Recargas De huevos Ahora Entramos En un Túnel Mira Esperamos Y ya Los muros Como este Se pueden Estar destruidos Usando huevos No me digas Eso ya Lo he hecho En el mundo Oh no Bueno Ya tenemos 72 Una flor Por la cara Ahora si El intocable Mario Bueno Necesitamos Una llave Pero bueno Al menos No recibimos El impacto De una piedra Recurrente Otra Una sandía Verde Se ve Hasta Aprendió Recurrente Yo si Aprendió Recurrente Bueno Ese que No Ahora Oye Faya El recurrente Ahora si Es turno Del Yositopo Ahora Vámonos El Yositopo Azul Ya Ya veo Bueno Fácil Fácil Sencillo Para toda la familia Dispare Las semillas Sí La roca Chaum Empezamos a los enemigos Las semillas a Yoshi, al fin, al fin pude pasar por encima de ellos, ahora sí, eso estuvo, bueno, lástima que no hemos recibido ni un bonus, pero de que pasamos al nivel, pasamos, no importa si recibimos bonus o no, bueno, la fortaleza lo haremos en otro momento, porque lo vamos a dejar por hoy, y eso es todo por hoy, si les gusta pueden darle click en el botón me gusta acá abajo, si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete, subo videos todos los días de acuerdo a horario en mi canal, antes de desprender voy a enviarle saludos a, no, copyright music, Gary7a, historia de terror con un co willy y Mati309, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo, un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima, hasta luego. Chau.